que lo atiendas en todo momento? No, realmente no viviría con él. ¿Por qué? Porque precisamente es seguir fomentando el machismo y dejar que ese tipo de personas me dominen en un momento dado. Entonces creo que no tengo una baja autoestima como para dejar que me dominen o me controlen. No, porque hay veces tiene otra responsabilidad, otra, que trabajos y todo eso, pues no. Yo digo que no hay posibilidad de eso. Ay, Dios, Ismael, de veras que... Pues de pronto se la encuentran porque ya son muy pocas las mujeres contadas, de verdad. De hecho, digo, hasta foto le quiero tomar. ¿Santa Elena? ¿Santa Elena? Porque digo, fíjense nada más. Primera noticia que yo recibo de parte de Mónica Díaz de León. ¿Dónde estás, Pelos? Acá está. Le decimos la Pelos porque tiene un cabello... La verdad tiene un corte, pero precioso. Siempre ha sido desde hace años la misma. Pero le decimos la Pelos, no sé por qué. Antes no se usaba ese corte. Pero Mónica me dice, te voy a decir algo que te va a infartar. Le digo, no, pues entonces no me lo digas, ¿no? ¿Cómo ves que las nenas, que te enamorarías de ellas, porque soy muy niñera, la verdad? Me reciban y me dicen, hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces, mi vida? Jugando a la casita. ¿Pero qué estás haciendo? Comidita para mi malido. Le dice, ¿qué? ¿Para tus muñecas? No, para mi malido. O sea, ni siquiera sabe hablar y ya como que tiene el patrón de que va a servir. O sea, no está jugando a aprender a hacer comida. Como lo hacen muchos niños, que hay grandes chefs ahora niños y que disfrutan hacer comida. No, ya están entendiendo en sus cerebros que hay una imposición, que hay una obligación. Y ahí es donde, Dios mío, yo le digo, ¿es en serio lo que me estás diciendo? Sí. Es que te juro, por Dios, te las voy hasta grabar. Sí, así está pasando. No, imagínate que lleguen tus hijas con el juez y les digan, ¿a qué juegas con tu papá? ¿A traerle las chanclas? No, y la ley sataniza esa parte del feminismo y de ese tipo de violencia, Marta, para los menores. Porque la obligación de padres y familia cercana es establecer buenos hábitos, valores e imponer límites. Pero no dice que un buen hábito sea el servir. Porque así como tú tienes que dar o servir para que la otra gente haga lo mismo, está en la forma de pedir las cosas. Y si tú estableces este tipo de costumbres... Es que yo no le veo nada de malo. No, Marta, tú lo puedes ver como nada de malo. No le ves nada de malo si agarras y llegas de visita. Les dices a mis hijas. No interrumpan porque está hablando nuestro abogado. Sí, primero. Marta, tú lo puedes ver como algo natural, pero no lo es. Estás ejerciendo violencia psicológica y psicoemocional. Está en dos leyes. Familiar y penal. Está en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es cárcel. Es prohibición acercarte a tu familia, a tus nietas. Entonces, lo que tienes que hacer es atenderte, acudir a un especialista para que cumplas un programa de terapia adecuada con la finalidad de que puedas tener acceso a tus nietas o a la familia en general. Así es. Ojo. Y qué bueno que lo dijo. Y no es para que te sientas atacada, Marta. Y ahí iba yo. Ni vienes aquí para sentarte en la silla de los acusados, lo mismo para ti, Ismael, ni venimos a juzgar absolutamente nada. Así me siento. Pues no. Me siento así. Pues no te sientas así. Pues sí. Porque entonces estarías muy mal. Estarías peor de lo que me imagino. Que mi hija no pase lo que yo pase. Porque yo sufrí mucho. Y yo lo que quiero... Y yo lo que quiero y deseo con todo mi corazón es que entiendas que no mereces normalizar algo que no está correcto. Y además que necesitas trabajar para entender que todo lo que tú has vivido lo has hecho como robot. Pero está mal. No normalicemos la violencia bajo ninguna circunstancia. Y a eso yo me refería cuando decía ni soy feminista radical, ni soy machista. Yo creo en la equidad de géneros y que realmente, pues oye, estoy de acuerdo que si el hombre se queda sin chamba, la mujer apoya. Cuánto, el que sea necesario. Que si el hombre se enferma, la mujer... Por Dios santo, para eso estamos. Pero cuando es al revés, también. Vamos a conocer a Alejandro para irnos después a un consejo. Y bueno, mientras le vemos la cara, ¿no? Mi mamá educó a un macho. No educó a un mandilón. Los hombres son las que deben de mandar en la casa. Las mujeres son las que deben de obedecer. Las mujeres están para servir a los hombres. ¿Les guste o no? Ya quiero que sea al revés. Alejandro. Buenas tardes, Rocío. Bienvenido. ¿Cómo estás? Molesto. Estoy muy molesto con mi hermana. La verdad, no es manera de exhibir así a mi mamá. Tú bien lo sabes que ella ha dado todo por educarnos. Y así nos tratas. ¿Educarnos así? Oye, Alejandro. Para empezar, estás en una tarima y te vemos todos. No hay necesidad de que... ¿Cómo le hiciste? Disculpe. Como charro, ¿no? Nada más te faltó el sombrero, las botas, ¿no? Sí, pero estoy muy molesto. Sí. Estoy muy molesto. Ni te digo cómo estoy yo con todo lo que dijiste. La mujer sirve. ¿Para qué dijiste? Para atender a los hombres. Así es como me educaron. Sí. Así es como me educó. Y si yo te dijera que no he atendido ninguno a la fuerza, ¿cómo te quedarías? ¿Me lo cuentas después de esta mención? ¿Sí? Una recomendacioncita nada más. Chiquitita, chiquitita, chiquitita. O muy grande, muy grande.